¡Hola chicos! Bienvenidos al canal de... Marcos Blanco Oficial Bueno chicos, en el vídeo de hoy estamos presentándolo aquí en el coche ¿A que si Marcos? Porque bueno, acabamos de salir del cole Y como Marcos es el pupita Se ha caído y le ha salido un bulto Oh my blog Le ha salido un bulto en el pie Exageradísimo Así que vamos corriendo para el médico A ver, ¿qué le dicen? ¿Marcos, te duele mucho? Menos, regulada Regulada, ¿no? Bueno, si queréis saber qué le pasa a Marcos Qué le dice el médico Antes que nada tenéis que suscribiros Dar un like y activar la campanita Y tenéis que ver el vídeo completo Así sabréis qué le ha pasado y qué le ha dicho el médico ¿A que si Marcos? Sí Pues nada, dentro... Vídeo Bueno, ya estamos hasta aquí En el parking Hola Marcos Hola Lucía Uy, mira cómo parpadea la luz del parking Bueno, vamos a salir, ¿no? Que aquí no se puede grabar mucho Porque parpadea la luz Aquí en el móvil, en el móvil Parpadea la luz Venga, ponte bien la mascarilla Que vamos a salir a la calle Ahí ¿Te duele mucho el pie? Bueno Un poquillo, ¿no? Sí Oh, no Porque hace tiempo que me caí Sí, y es que como no se te quita el bulto, ¿verdad? Chicos, yo no sé vosotros Pero Marcos es que se lleva todo el día Dándose golpes ¿A que sí, Paula? Mira, una vez lo llevamos el lunes Lo llevamos a hacerse la radiografía Que visteis en el vídeo Y me dijo que no tenía nada Bueno, pues el miércoles Los fuimos a recoger del colegio Porque me llamó la maestra Que se había caído Y se había dado en el mismo codo ¿A que sí? Y ahora con el bulto del pie Marcos, yo no voy a ganar para médico contigo, ¿eh? Bueno, venga, ve que no dice el médico, ¿no? Venga, vamos, vamos, vamos Por aquí, por aquí Marcos se equivoca de puerta Esa es la puerta de las urgencias O sea, nosotros vamos a la cita médica Para que te vea el médico Y a ver qué te dice, ¿no? Sí Venga, vamos Vamos, vamos Uy, Marcos Una ambulancia, ¿será para ti? No, no Marcos ¿Estás nervioso? Sí ¿No podemos hablar muy fuerte, que no? No, no podemos Sí Te voy a quedar dormido, ¿eh? ¿Tienes dueño? Estoy aburrido ¿Eh? Estoy aburrido A ver, ¿me enseñas la pegatina que te han puesto? Hola De paciente, ¿no? Sí Bueno, pues no te duermas, ¿vale? Ya ahí es donde tenemos que entrar Sí En esa puerta tienes que entrar, ¿sí? Que pone consulta ¿Dónde viene la moscaren ya? Ahí Es que se te baja para abajo cuando habla, ¿qué sí? Bueno, chicos, ya he visto el médico de Marcos ¿Y ahora qué te vas a hacer, Marcos? La radiografía Una radiografía ¿Te da miedo? No, no Ya te acostumbrado, ¿sí? ¿Sí? ¿Vamos? Sí Vamos A ver, ¿qué dices? Marcos está aburrido, ahí dando vueltas Está haciendo volteretas en el asiento Mirad cómo está sentado, mirad ¿Qué? Ahí todo revoleado Porque llevamos ya aquí como 40 minutos esperando, ¿verdad, Marcos? Y entonces Marcos ha decidido que cree que puede Todavía tiene tiempo de echarse una siesta ¿Sí, Marcos? ¿Te vas a llevar a siesta? A ver cómo duerme, venga Fuérmete Escúchame, te puedes echar la siesta, pero no veas roncar, ¿eh? Mira, tenemos que entrar allí Que es para radiografía Pero claro, ahora mismo hay un chico dentro, ¿verdad? Y tenemos que esperar, ¿qué sí? ¿Estás cansado de esperar? Bueno, pues a ver si nos llaman ya, ¿no? Sí Porque ya estoy aburrido ¿Estás aburrido? ¿Y tú qué vas a hacer cuando salgas del médico? ¿Qué vas a hacer? No sé ¿Indo para casa a merendar, no? ¿O quieres merendar en la pastelería? Aquí en la pastelería ¿Sí? Para comer churro ¿Churro? ¿Tú quieres comer churro? Churro con azúcar y chocolate Alá, bueno, venga, vete y voy a dejar, ¿vale? Vale Y la otra que nos llame Bueno, sí, sí, me puedo comer una palmera de chocolate, una palmera de huevo, un don Lo que tú quieras, una palmera de chocolate, una palmera de chocolate, un don Y después nos damos una vuelta y mientras que damos la vuelta nos compramos un helado Sí, todo eso quieres El pobre es que cuando habla se le agacha la mascarilla, ¿qué sí? Sí, cuando abre la boca Ah, se te agacha, claro, tienes que hablar con la boca más cerradita Para que no se te caigan la mascarilla Si me la pongo así Claro, te aprietas aquí así Y ya no se te cae, mira, habla, ya no se te cae Uy, te has puesto disquillo Bueno, vamos a esperar, ¿no? Feo de pobre ¿Tiene miedo, Marco? Que mira dónde estamos ya, mira ¿Tiene miedo? No ¿Seguro? Yo pensaba que me iba a ver esto por lo viejo No, hombre Bueno, ya le han hecho la radiografía, como han podido ver Porque lo he grabado, Marco Lo he grabado sin que yo te dé cuenta Ahora te voy a enseñar, ¿vale? Mira, estamos esperando que lo llame el médico para que le diga qué es lo que tiene ¿Pero que sí? Luego os vamos a enseñar el bulto que tiene para que vosotros lo veáis ¿Vale? Se lo vamos a enseñar a tus amigos, ¿vale? Sí Bueno Vamos a esperar que lo llame el médico No, que si lo llaman, no van a echar de aquí Si lo tienen la pegatina Bueno, a ver si lo llaman ya Bueno, chicos Ya acabamos de salir del hospital Llevamos en el coche Ahí tenéis a Marcos con Paula Y Lucía que está por ahí Y bueno, nada Pues os voy a decir lo que tiene Marcos Pero no os lo voy a decir yo Bueno, sí, lo voy a decir yo Pero lo voy a leer Porque es súper, súper complicado A ver, tiene un quiste sinovial extensor Ah Pues eso lo había entendido Pues yo tampoco Bueno, pues eso es Es como una película que recubre el tendón del pie, ¿vale? Del empeine de la parte de arriba Y esa película pues ahí por ahí pasa un líquido Y hay veces que cuando te tuerces el pie corriendo o algo Aunque no te haga mucho daño Pues hay veces que se retiene como líquido Y se forma un quistecito, un bultito Y a Marcos pues le ha pasado eso A él no le duele ni nada Pero bueno, tiene ahí el quistecito de líquido ¿A que sí, Marcos? Sí Y el médico se lo ha estrujado, se lo ha tocado Pero no le duele ni nada Y entonces el médico nos ha dicho Que no nos preocupemos, ¿verdad? Que no es nada urgente Y que nada Eso es para toda la vida Sí, que es para toda la vida Pero que se le quita la inflamación Y que se le quita con agua fría Así que nada, Marcos Nos vamos para la playa, ¿no? Bueno, pues eso Que Marcos tendrá que caminar por la playa Para que se le quite un poquito la inflamación Pero que eso lo tendrá ya siempre para toda la vida Y tengo que decir que yo aquí en la muñeca Lo tengo igual También me sale Cuando estoy mucho tiempo con el ordenador Así que nada Yo creo que eso va a ser hereditario Bueno, Marcos Bueno, chicos Voy a dejar a Marcos que despida el vídeo, ¿vale? Porque este es el canal de Marcos Y hoy he salido yo más que Marcos Y bueno, chicos Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Denle like, suscríbelos Y activar la campanita Adiós hasta el próximo vídeo Muchos besos Mua, 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 mua